Díganos su nombre. José Luis Báez Cáceres. José Luis, usted es de los productores de lechosas. Sí, señor. Yo quiero que tú me expliques la experiencia que has tenido respecto a lo que fue esta esperanza, que se cifró el gobierno en algunas personas de Neiva, tras someterse en una de sus visitas sorpresas, un proyecto de lechosas. Realmente, ¿cuál ha sido tu experiencia? No, el presidente hizo una visita sorpresa. Ya el proyecto estaba elaborado con una asociación formada para sembrar lechosas. Nada más esperaba que el presidente sea que dé el visto bueno. Y a través de eso, que él vino, el presidente de la asociación, Franklin Báez, y Esteban Cáceres, que era el vicepresidente, le presentaron el proyecto. Él lo vio. Él dijo que a la semana él mandaba una comisión hacia Neiva. Mandó la comisión, aprobaron lo que fue el proyecto. Luego se arrancó, se arrancó a trabajar sin dinero primero, con el invernadero. Ahí empezamos a trabajar muchas personas, socios. Pero dicen que ese invernadero no es el mismo que se presentó en imágenes allá en el FEDA. Bueno, no sé decirle porque no vi el que presentaron. Sí, yo sé que hicieron que yo trabaje ahí. Sí. Trabajé vos como voluntario. Y también trabajando cuando yo fui trabajador del trastor. Tuve trabajador beneficiándome por el trastor. ¿Operador? No, yo supusaba el trastor. Sub, aquí ya. Si andaba con el operador, si se dañaba una goma, salía al pueblo a buscar cómo arreglarla. Y así por el estilo. Y de ahí cuando no estaban trabajando en el trastor, le iban al invernadero. No sé decirle qué invernadero presentaron allá. No sé decirle entonces. Pero respecto al proyecto, usted fue, ¿cuántas tareas usted...? Aquí sembramos 50 tareas, entre socios míos y yo. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál es el beneficio que usted ha obtenido al momento? Al momento, al momento, el beneficio no ha sido del adecuado que ha recibido. Pues cuando empezamos a cortar, le dije al presidente de la sección que como ya se estaba cortado, se estaba vendiendo, uno tenía que ir recibiendo algo... Algún incentivo. Para uno ir manteniéndose, nada más no está trabajando y sin nada en el bolsillo. Bueno, empezaron ahí, nos dieron... Yo tengo hasta unos recibos donde él me entrega, 80 mil pesos. El socio mío tiene también su recibo de lo que se le entregó. Y así... ¿Y qué cantidad de lechosas sacaron de aquí? Bueno, yo corté aquí 865 quintal. ¿A qué precio? El precio no sé decirle porque no me han dicho el precio. ¿Y cómo usted permite que le saquen un producto y se vea cómo usted lo va a vender? Bueno, el caso ha sido que el presidente de la asociación, era el presidente de la asociación, ya la lechosa está madura, no podemos estancarnos a que la lechosa no se va a cortar. ¿Usted confió? Exactamente, nos confiamos en el presidente de la asociación porque había un mercado para importación, supuestamente. Supuestamente. Porque por el día del presidente el dinero llega por esa vía porque hay un mercado para importar la lechosa. O sea, cuando se empieza a cortar lechosa aquí, ya uno tiene que dejar que la corten. Porque si me instancó a que no la corten, hoy no voy a estar reclamando lo que en verdad no me tenés. Tu derecho, claro que sí. Porque si la vía a la operación. Pero esa cantidad de lechosa que sacaron de aquí, más o menos, ¿qué monto en dinero tú calculas aproximado? Bueno, no puedo decirle exactamente qué se puede sacar porque si no es el precio. ¿Usted no supo a qué precio vendieron su producto? No, porque él no le dijo a uno nada. Y cuando no preguntaba, supuestamente me dijo un día que cuando el furgón viniera se iba a vender a seis y medio. ¿Y cuántas veces vino el furgón? El furgón aquí vino dos veces. Dos veces. Dos veces. ¿Y dónde colocaron la otra lechosa? Porque han botado muchas lechosas podría llevar. Así me han dicho que muchas lechosas han botado. Que hasta no puedo decirle concretamente sí, pero sí he comentado los comentarios que hasta supuestamente la han vendido a gente con animales. Sí, claro. Y se la han regalado también. Bueno, yo... A mí me dijo una persona ayer que le ha regalado mucha lechosa de ese entorno. Bueno, entonces yo nada más no le puedo asegurar de que se la ha vendido a gente para animales porque no lo he visto. Y si me pregunta no puede decir nada. ¿Usted lo que puede asegurar es que le sacaron tal cantidad de quintales pero no tiene la información de cuánto usted se recibía de beneficio? Cuando se empezó a sembrar no había lechosa en el mercado. Dicen que viene una comisión del FEDA, Neiva. Viene una comisión. ¿Qué le preguntaron a ustedes? Bueno, me preguntó que cómo el proyecto se ha ido elaborando. Cuando el proyecto empezó, antes del dinero, el proyecto iba muy bien. Porque todavía no tenía los recursos, pero ya había una esperanza de lo que dijo el presidente. Empezamos a trabajar a lo que se prepara el invernadero porque se empezó a preparar el invernadero sin dinero. Sin dinero. Sin dinero. Cuando llegó el dinero, se empezó a desmontar, se desmontó aquí, que había un monte. Se empezó a preparar el terreno. Pero su hermano era parte de la directiva. El vicepresidente de la directiva. Pero de que ya no es. Ya no es porque Frank lo expulsó. Lo expulsaron de ahí. ¿Y qué cantidad de dinero ha recibido esa institución a través del FEDA? Bueno, yo no sé decirle precisamente, pero sí ya he escuchado que van como 17 millones de pesos que han entregado. 17 millones, de 22 que se le habían aprobado. Pero también he escuchado que hay una parte, unos 6 millones y medio que están en el banco, que todavía no se han retirado. Y así sucesivamente. Son 5 millones y pico que faltan por ese emborso. Entonces, en conclusión, ¿qué usted espera? Yo lo que espero es que a mí se me resuelva mi inquietud. Que es que me dé mi estado de cuenta con mis beneficios que me tocan. ¿Y su dinero? Que mi dinero es que yo lo trabajé. ¿Y se vendió? Y se vendió. Y él es el que está encargado de eso. Él es el que está encargado de venderla y recibir dinero. ¿Y usted ha hablado con él? Yo he hablado con él. ¿Y qué le dice él? Cuando yo corté el 29 de noviembre, que corté, él me ha dicho, antes de eso yo le pedí ese estado de cuenta para ir sabiendo cuáles son los gastos. Me sale que todavía no podía darme el estado de cuenta porque entendía que si seguía no cortando y pagándole a los empleados por cortar la lechosa, iban a estar bregando con muchos recibos. Yo le dije, no hay problema. Yo entiendo que para no bregar con tantos recibos, vamos a hacerlo así. El día de que se corte la última lechosa, queramos que él me dame mi estado de cuenta. Fue el 20 de noviembre que corté. Y no ha aparecido. No ha aparecido el estado de cuenta. Ven ahorita, cada vez que voy a la casa, que ven ahorita, que ven mañana, que ven pasado. Luego un día voy a la casa buscándolo en la mañana. Cuando llego allá, me dice la esposa que él no está ahí. Le he dicho yo, bueno, pues dígale a él que como él no está aquí, que cuando él venga, que yo lo vine buscando. Y que si a mí no me resuelven con mi estado de cuenta y mi beneficio que me tocan, yo voy ahí al medio de prensa. Y él salió de su casa. ¿Apareció ahí? Apareció. Entonces era una cosa que era negando lo que estaban para hablar con él. Y ven ahorita, fui al FEDA, hablé allá con Papi López. Nos mandaron a otro apartamento a hablar con otras personas porque hablamos con el jefe. Está bien, que venía una comisión. Yo con quien yo hablé no era esta comisión que venían, eran otras personas. Pero ya hablamos con estas. Si viene la otra, hablamos con los que vengan. No, lo que llegaron ahí fue unos que van a hacer un jugo lechoso. Bueno. Sí. Entonces, eso ahí está así. Y yo lo que, yo no tengo nada contra el personal. Pero tú quieres que te den respuesta a lo tuyo. Lo mío. Correcto. Y fui al FEDA, y cuando fui al FEDA que viene, que lo llamo, que es que no le dame el dinero de entregarme. Dice que el domingo, el domingo resolvemos todo eso. Me dicen que si en el FEDA no me resolvieron. Bueno. Que yo fui al FEDA. Te van a resolver, sí. No te preocupes. Danilo Medina es un hombre serio y eficiente. Puedo escribirlo ese. No sé lo que se espera. Gracias. Sí, no hay problema. Gracias.